Muy bien, vamos a cambiar completamente de información y nos trasladamos ahora en vivo y en directo hacia la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. El intendente de la localidad termal, Bruno Cipollini, está realizando la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña. La 29ª apertura de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña, recientemente conformado, refleja una diversidad de visiones y representaciones políticas integrado por Nora Gauna, Denise Kiciel, Andrés Nesnaeskov, Marilín Rodríguez, Soledad Pérez y Pablo Uskowski de Juntos por el Cambio y además Leonardo Urrudi, Dayana Pereira y Martín Tevez por el Frente Chaqueño. Este cuerpo legislativo se prepara para un año de intenso trabajo y de debates. En esta primera sesión los ediles han designado justamente a los presidentes de sus respectivos bloques por Juntos por el Cambio, la responsabilidad recae sobre Denise Kiciel, mientras que por el Frente Chaqueño ha sido designada Dayana Pereira justamente para presidir así el Frente Chaqueño en el Consejo Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña. Estas son imágenes en vivo e indirecto. En estos momentos está tomando la palabra el propio intendente de la localidad termal, Bruno Cipollini, con respecto a estas sesiones ordinarias del municipio de la segunda ciudad de la provincia del Chaco. Mañana por la mañana lo hará lo propio la ciudad de Resistencia con su apertura de sesiones ordinarias a cargo justamente del intendente de la ciudad, Roinichich. Esto será a partir de la mañana del día martes.